No ha habido ningún tipo de oferta salarial, a pesar de que estamos reclamando una convocatoria paritaria hacia una oferta salarial desde diciembre del año pasado. La reunión que hubo no tuvo ningún tipo de oferta, por eso hoy tenemos paro de 24 horas y nuestras reivindicaciones son el 45% aumento, la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo, la derogación del impuesto a las ganancias, el presupuesto genuino para las universidades sin esos fondos de financiamiento especiales y una política que realmente revierta esta cuestión de inflación, de ajuste y de despidos que estamos viviendo en estos momentos. En correlación al impuesto a las ganancias, ¿cómo ha quedado planteado lo que venían solicitando los docentes de hace años? Bueno, no hay modificaciones al respecto, lo que sabe es lo que pasó a nivel nacional y en el sentido local no ha habido avances. El próximo miércoles se desarrollaría la segunda reunión de paritarias nacionales. Esperamos que el gobierno concurra con un ofrecimiento serio, que esté en el orden del 45%, que avance seriamente sobre la aplicación del convenio colectivo único y nacional en todas las universidades y que podamos seguir avanzando en el tratamiento de temas puntuales de la universidad que han quedado suspendidos desde diciembre del año pasado. Si esto no es así, si nosotros no recibimos más que vuelvan en día a día para que sigamos conversando, está previsto que 13, 14 y 15 va a haber una media fuerza de 72 horas, que la estamos anunciando, y a la cual vamos a recurrir si no hay ofrecimiento. Si hay ofrecimiento y ese ofrecimiento se puede analizar, seguramente revisaremos la situación, si no, seguramente la próxima semana estaremos con 72 horas de media fuerza.